Scott Pilgrim es uno de mis cómics favoritos de toda la vida, es por eso que decidí hacer este video y hablarles de los distintos puntos interesantes que tiene esta gran historia y este universo. Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas creadas por el fantástico Brian Lee O'Malley, de las cuales se originó una película y hasta un videojuego. También puede motivarte a querer leer esta historia, si es que no quieres seguir leyendo cómics de superhéroes toda la vida. Porque si, el mundo de Scott Pilgrim tiene esta trinidad, ya que tiene un cómic, una película y un videojuego, los tres muy buenos, pero eso ya lo hablaremos luego. La historia nos sitúa en Toronto, Canadá, lugar donde vive nuestro héroe algo cool, Scott Pilgrim, el cual se enamora de la hermosa y misteriosa Ramona Flowers, la chica de sus sueños, literalmente. Sus aventuras comienzan cuando un grupo de personas malvadas intentan destruirlo. ¿Quién es? Nada más y nada menos que los exnovios de Ramona. Scott tendrá que derrotarlos uno por uno para poder tener una relación normal y estable con esta peculiar chica. El 21 de febrero de 1979, en Canadá, nació Brian Lee O'Malley, una persona que en un futuro se convertiría en un talentoso artista de historietas. Entre sus obras se encuentran Lost at Sea, Seconds, Snoop Girl y Scott Pilgrim, la obra que lo catapultaría a la fama. Scott Pilgrim consta de seis tomos, publicados por la editorial Oni Press entre el año 2004 y 2010, primero en blanco y negro y luego siendo reeditado a color por HarperCollins en 2012 y 2014. O'Malley toma como referencia su propia vida, ya que su ahora ex-exposa, Hope Larson, tenía tres exnovios los cuales todos se llamaban MAD. Esta idea evolucionaría a lo que ahora todos conocemos como la libra... La liga... Perdón, perdón, la liga de los malvados ex. El protagonista y la novela ganan su nombre gracias a una canción de la banda Plumfrey, la cual es Scott Pilgrim. Incluso hay una referencia a esto en la película, de la cual hablaremos muy pronto. El estilo de dibujo es una combinación entre cómic americano y manga, teniendo como inspiración a rano y medio y el libro hasta un mono puede dibujar manga. Es una mezcla bastante interesante y visualmente muy disfrutable. El estilo que tiene Brian Lee O'Malley en todas sus obras es bastante, bastante bueno, ya que tiene unos diseños de personajes muy, muy agradables a la vista. Aparte, es muy detallado en cositas como los fondos o los detalles de algún entorno. Y esto se intensifica mucho en las versiones a color de Scott Pilgrim porque usa el elemento del color. El color le da una esencia muy específica y bastante, bastante buena y agradable a la vista, generando una atmósfera buenísima en todas sus historias, lo cual contribuye mucho con su narrativa. Como dije antes, la novela se imprimió inicialmente en blanco y negro, y se puede pensar que es por la inspiración en el manga, pero la realidad es que se usó este método debido a que era más barato de imprimir. Misma situación que le ocurrió a Robert Kirkman y The Walking Dead. La narrativa de la novela es estupenda, mostrándonos una historia llena de música, colores, en la versión a color, romance, videojuegos y referencias. Muchas, muchas referencias. Aparte de lo que ya mencioné sobre la historia, los personajes, etc., una de las cosas que más me atrajo de Scott Pilgrim fueron las referencias. Está plagadísimo de referencias. Además, ¿a quién no le gusta una referencia de vez en cuando en su vida? La novela está plagada de ellas, con guiños a los videojuegos como Super Mario, The Legend of Zelda o Sonic, a cómics como X-Men, a la música como bandas como Smashing Pumpkins o The Monkeys, y a la cultura pop en general, además de mostrarnos varios aspectos de la cultura canadiense. Otro punto a recalcar es cómo se manejan elementos de ficción o fantasía fusionados con la vida real. Por ejemplo, las habilidades que tienen algunos personajes. Esto le da un dinamismo muy divertido y hace más disfrutable la experiencia de leer la historia. También es genial la manera en que se rompe la cuarta pared con algunas dinámicas o segmentos, como el tutorial para preparar una comida vegana o los datos extra que aparecen a lo largo del cómic. Los personajes de Scott Pilgrim son excelentes, todos tienen algo que aportar a la trama, hacen más completa la historia y se complementan muy bien. Puedes identificarte con al menos uno, ya que a pesar de ser ficticios y de desarrollarse en un mundo que fusiona la realidad y lo fantástico, tiene características muy interesantes. Es momento de mencionar a algunos. Scott Pilgrim, nuestro protagonista. El tipo que es cool a su manera, aunque algo torpe y distraído. Pero a pesar de esto, tiene cualidades dignas de un héroe. Es valiente, cariñoso y es el mejor peleador de la provincia. Ramona Flowers. La chica americana misteriosa, pero increíblemente atractiva. Ella es muy cool, fuerte y aunque su pasado pueda atormentarla, ella siempre se levanta. Es una excelente coprotagonista que incluso enamora a los lectores. Kim Pine. La chica seria de esta historia, aunque al principio podemos verla algo gruñona y apática, es genial como personaje, ya que con el paso de la historia vamos descubriendo más y más de esa chica pelirro. El amigo que todos queremos tener, o al menos yo. Este sujeto está que revienta de estilo y carisma. Desde el primer panel en el que sale, sabes que este personaje te gustará. Knives Chow, nuestra asiática favorita. Una chica tierna de preparatoria que está enamorada de Scott. Puede ser exagerada en algunas ocasiones, el quien no cuando se enamora. Pero no deja de ser un personaje muy interesante. Pasa de ser una jovencita inexperta e insegura a una chica más madura y determinada. En el volumen 1 podemos encontrar un tutorial para poder tocar la canción Launchpad McQuack, la cual fue escrita por el autor. También escribió An Untioled Composition by Scott Pilgrim. Y sí, también te da indicaciones de cómo interpretarlo. Adult Swim produjo una animación de la vida de Scott en la secundaria, historia que podemos encontrar al principio del volumen 2. O'Malley quiso ser dibujante de mangas Shonny. El creador recibió varios premios gracias a Scott Pilgrim, como el de Mejor Artista Emergente, Mejor Dibujante de Canadá, Mejor Novela Gráfica con Guión Original, por el cuarto y sexto volumen. Pero el galardón más importante es el premio Eisner a Mejor Comic de Humor. En el último tomo de la saga se pueden notar personajes y fondos dibujados más detalladamente. Esto gracias a que Brian pudo conseguirse algunos asistentes. En conclusión, Scott Pilgrim es una obra que debes leer sí o sí. Tiene muchísimas cosas buenas y según yo casi no tiene cosas malas. Te recomiendo que la leas y la disfrutes. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les gustó denle like, suscríbanse, mándenselo a sus amigos, a sus vecinos, a todos aquellos que les gusten los cómics y todas estas cosas de chavos, ¿no? Empecé este proyecto gracias a que siempre quise tener un espacio donde poder hablar de cosas que me gustan a las demás personas. Estaré subiendo varias cosas relacionadas con cómics, películas, videojuegos, música, fotos. Pues esas cosas que a los chavos nos gustan mucho. Y bueno, espero poder traer más videos en un futuro. Estaré hablando también de Scott Pilgrim, lo que es la película y el videojuego. Y pues varias cosas se vienen. Y pues muchas gracias por ver. Bye. ¡Gracias!